Neta del planeta, estoy aquí con mi compadre, Raulito, que viene de la Capirucha a brincar chinelo. ¿Por qué vienes de la Capirucha? Dime. Porque me encanta el chinelo y vengo a disfrutar de estas fiestas aquí de Chimal. ¡Qué padre! ¡Qué gusto a todos! Además, a Uzumita la Bella. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.